Hoy no, oscuros éxitos no me confes con mis éxitos, mamá, mamá, luna y luna Yo quiero que me comprendas, lo que ahora voy a decirte Más espero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Yo mismo lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Ay, ay, ay ¿Y entonces qué se quita? La cultura norteña Yo quiero que te enamores, que encuentres a otro cariño Y también que me perdones por no querer nada contigo Pero antes de decirte esto, lo pensé ya varias veces Que por ti ya nada siento, y que te engañe no mereces ¿Por qué? No sé, no sé Porque realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas